Desde su creación el 8 de septiembre de 1987, los Joven Club de Computación y Electrónica se han acercado a la familia cubana con un enfoque social, favoreciendo el conocimiento y acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Más de 40 instalaciones existen en Grama, las que actualmente diversifican servicios y funciones, ampliando su alcance social, sobre todo en las comunidades donde se ubican. Estos centros tecnológicos, surgidos por iniciativa de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, cuentan con técnicos y especialistas que trabajan en aras de ofrecer servicios de mejor calidad, donde prime el buen trato, la atención personalizada y el respeto hacia los clientes. Al mismo tiempo se desarrollan productos más atractivos y con mayor impacto en esferas como el entretenimiento y las redes sociales. 32 años celebran los Joven Club de Computación y Electrónica, más de tres décadas acercando las tecnologías a la familia cubana. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.